Oye, ¿dónde tú prefieres vivir? ¿En la verdad o en la felicidad? Dime Es un deseo que crece tan fuerte, te imagino dormida en mi cama Pasearme lentamente sobre tus labios, sentir tu aliento en nuestro primer beso No es un pecado soñar despierto, así se alimenta mi corazón De vivir en mis fantasías por toda la eternidad Tu figura sería mi cielo, tu mirada fuera mi luna, palabras tuyas serían mi estrella Oye, tu forma de ser sería mi nube, tu fragancia fuera mi viento Y tu cara bonita a mi sol Ay, 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 si existiera una oportunidad de decidir Una historia de amor que no se pudo, una conspiración que me puso en apuro Me lo habían advertido, cuídate el futuro, te lo matarán No se me olvidará, los culpables pagarán Si pudieras decidir Desde hoy tú serías mía Si pudieras decidir Te llenaría de besos, rosas, fantasías En una noche especial Si pudieras decidir Tú serías mis mañanas, mis tardes, noches Si pudieras decidir Vivo soñando que tu corazón es solo mío Si pudieras decidir Pagaría el cielo para ti Si pudieras decidir Ay, mami, créeme, son tantas cosas Si pudieras decidir Eres un paisaje sobre mi cama Si pudieras decidir Que me dan ganas de pasearme sobre tus labios Mami Si pudieras decidir Y encontrar tu aliento en nuestro primer beso Si pudieras Si pudieras decidir Si pudieras decidir Desde hoy tú serías mías Si pudieras decidir Como dijo el poeta griego La verdad supera la razón Oíste Pa' carajo Pa' carajo Pa' par Gracias por ver el video.